en los cientos como están les habla su amigo loncillo bienvenidos un capítulo más de este canal en esta ocasión nos encontramos aquí porque vamos a analizar si aún vale la pena invertir en estas dos motocicletas de este episodio vamos a hablar del evento thriller 200 y también vamos a hablar de la carabela r8 s con dos motocicletas que ya tienen más de un año de hecho una tiene casi cuatro años entonces vamos a ver qué onda vale la pena comprarlas en pleno 2020 vamos a darle vamos a comenzar con la thriller 200 es una motocicleta que cuesta 27 mil 999 pesos unos mil 400 dólares cuenta con un motor de 200 centímetros cúbicos enfriado por aire cinco velocidades 14 caballos de fuerza una velocidad máxima de 115 kilómetros por hora aproximadamente cuenta con encendido electrónico y de patada en el apartado de suspensión cuenta con suspensión tradicional en la parte delantera y doble resorte en la parte de atrás que lo hacen muy bien ya en conjunto freno de disco adelante tambor en la parte de atrás que también sin quejas el tablero es retro y además es digital la iluminación de esta motocicleta es 100% tradicional los neumáticos vienen en medidas 90 90 ring 17 y 120 80 17 el de atrás esta moto en reventa anda más o menos en los 22 mil pesos aproximadamente y bueno eloncillo que qué significa todo esto cuál es el resumen en resumen esta motocicleta yo no la compraría porque no la compraría desde que salió esta moto ha estado como un poco carente de identidad por dos motivos los colores son como las los de la rocket man ya saben no el tanque en color así como gris el asiento en color café de hecho yo creo que es el mismo tipo de pintura y el mismo tipo de tapiz en el apartado de diseño es una motocicleta que está claramente influenciada basada en una trium bonneville t 120 obviamente cuidando pues las distancias no y además desde mi punto de vista el acabado del sillín está mal o sea a mí no me gusta cuál es el acabado del sillín parece un virote una telera y alargada o algo así no sé cómo le digan parece un pan esta falta de identidad de la motocicleta ha hecho que en el mercado no esté bien posicionada que las ventas no se estén dando tan bien con esta motocicleta en cuanto a refacciones bueno pues al no ser una moto top en ventas pues no son refacciones tan fáciles de conseguir no así como la rocket man que es una moto más más popular una motocicleta que hay refacciones por todos lados además en su categoría está compitiendo con motocicletas que están teniendo un éxito muy cabrón por ejemplo de mv la super 7 un motor 200 centímetros cúbicos con seis velocidades con la speed fire la escupe tuercas 200 de itálica es una motocicleta que a mí tampoco me gusta pero a mucha gente le ha gustado hay muchísimas personas que la están comprando la están personalizando y en cuanto a refacciones pues hay un chingo porque es itálica así que bueno hasta aquí como siempre mi opinión es una mierda suscríbete al canal si ya estás suscrito bueno pues activa la campanita para que te lleguen las notificaciones porque por lo que me han dicho no están llegando las notificaciones cuando yo subo vídeos así que activa la pin y bueno pues ahora vamos a pasar a la otra motocicleta a la moto deportiva de carabela yo dije que iba a empezar a hablar de carabela aunque sea para tirarles un verdad así que bueno bienvenida r8 s a esta masacre por si no conoces a la r8 s es una motocicleta que cuesta 47 mil 999 pesos la que han de bajar de precio costaba 56 mil pesos están locos en dólares 2350 dólares aproximadamente que sigue siendo un precio alto para lo que vamos a ver a continuación cuenta con un motor de 250 centímetros cúbicos 5 velocidades enfriado por aire y nos entrega tristes 16 caballos de fuerza encendido electrónico y de patada encendido de patada en una moto deportiva que evidentemente está casi casi plagiando a una motocicleta yamaha de esas del 2015 una r15 o algo así con encendido de patada la suspensión es invertida en la parte delantera monoshock en la parte de atrás frenos de disco adelante y atrás neumáticos en 110 70 17 y 130 70 17 de la marca duro que es una marca y más menos rines sólidos para uso sin cámara el tablero es mixto entre analógico y digital la velocidad máxima de esta motocicleta es escasos 115 kilómetros por hora así es de triste este motor de 250 centímetros cúbicos en una moto deportiva no sé no sé no sé qué pasó ahí así que la pregunta aún vale la pena comprar una carabela r8 en pleno 2020 no nunca ha valido la pena desde mi punto de vista desde que salió es una motocicleta que le escasean las refacciones tardan más de dos meses en mandarte un par de balatas es una motocicleta lenta o sea estamos de acuerdo que es segmento chino económico pero o sea 250 centímetros cúbicos y que apenas esté llegando una moto deportiva apenas llegue a 115 kilómetros por hora llorando no es que no no puede ser otra de las cosas que tiene esta motocicleta es el evidente plagio de una yamaha r15 de esas de los años más o menos del 2015 o algo así 2016 pero es que es una cosa que o sea la moto se ve bonita cuando no sabes de motos o sea es una moto como para levantar quinceañeras una moto que te compraste vas tú en la prepa y bueno pues nadie sabe de motos y pues se ve bonita así a pantalla pero ya a la hora de la realidad de que te paras a un lado de una moto de ese segmento en la realidad es como qué pedo con tu chingadera porque enciende con crán porque atrae patada a bueno la respuesta es porque estas motocicletas han salido muy malas de la batería así que ahí está la respuesta no me la compraría y no se la deseó ni a mi peor enemigo esta motocicleta la reventa de esta motocicleta es nula o sea que si compras tú una de estas nadie la está buscando nadie la está comprando así que si deseas mandarle la maldición a otra persona pues te va a costar hacerlo se la vas a tener que heredar a tu hijo la r8 ese es como una maldición ya pues familiar así que bueno pues ya nada como siempre mi opinión es una mierda si tú tienes una carabela r8 o tienes una thriller 200 pues deja en los comentarios a ver a ti qué tal te ha salido y bueno pues ya nada espero que te hayas informado espero que te hayas divertido sobre todo sobre todo que te hayas divertido ya sabes que en este canal es 80% cotorreo 20% fichas técnicas y bueno pues ya nada ahora sí suscríbete al canal es completamente gratis no te pierdas los vídeos activa la campanita y todas estas cosas que decimos los youtubers cambie fuera hasta le compuse una canción y la r8 es una moto muy lenta y la r8 es una moto muy lenta una moto muy lenta